Le va a pegar Itabel, pero lo observo también a Lucas Wilches, que se va acercando. Vamos a ver, juego corto en esta oportunidad, el derecho para el zurdo. El punto del penal lo va a buscar en lo alto Goñi, también va el Chimiblencio, Chino Luna, Echeverría. Viene del centro al punto del penal, cabeceando, sacaba el hombre de Olimpo. Era Cruzener complemento a Johnny Blanco. Él la tiene blanco para Olimpo de Bahía Blanca, descarga la pelota a la izquierda para que la vaya a buscar en Villanueva. Le queda, sin embargo, a Wilches, la tiene el 10, descarga para Goñi. Goñi que abre con la de palo para que la vaya a buscar, rincón, rincón, descarga para Wilches. Este es para Itabel, va al centro, está el primero y está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! Por ahí andaba el Chino de Piquirín. Por ahí andaba el cordobés. Por ahí estaba. Con el botín y la cabeza caliente. Buena jugada de Tigre. La llevaron del medio a la derecha. El centro de Itabel, la cabeza. El Chino Luna para llevarse puesto a todo el fondo de Olimpo. ¡Ruge! ¡Ruge! El poliseo de victoria se mueve. El José de la Giovanna. En el minuto 19 de la primera etapa, el Chino Luna. La etiqueta del gol. ¡Tigre 1! ¡Olimpo 0! ¡Olimpo 0! Es tan blandito Olimpo. Es tan endeble el equipo de Perazo. Estoy casi tentado a decirle, tiene tan poco Olimpo. Pero va Tigre. Después le cuento. Se viene otra vez hacia el rincón. Rebotaba en el hombro de Olimpo. Se va para el fondo. Completa Gustavo. Que ante el primer ataque a fondo de Tigre termina padeciendo. El centro desde la derecha de Kevin Itabel. A Furios a esta altura de su carrera ya le cuesta mucho todo. Hasta levantar la pierna le costó. Por atrás de Furios apareció el Chino Luna. Y los méritos habrá que esperar para verlos. Por ahora es solo el resultado. Gana Tigre 1-0.